Hola, soy Will Moran y esto es Crusader Kings 2 jugando con el Imperio Bizantino, capítulo 26-27 de marzo del 946. Bueno, pues nada, pequeño parón, que ha venido bien para descansar la serie, poner mal día con comentarios, y venga, vamos a echar un pequeño vistazo a los que hay, luego pues yo vuelvo a la normalidad, yo vuelvo a grabar del tirón cuando tenga ganas, ¿o no? Y... pa'lante, entonces, a ver... Tuvo que darme alguien el mejor consejo de todos, que era el que yo iba a seguir, el que yo... Era mi plan establecido, que uno de vosotros, o sea, que estuve esperando y solo uno de vosotros, el señor Harrow, el Strongborn, lo dijo y lo mencionó. Con el Way of Life, ser una reina, mujer, en un mundo de hombres, está muy roto, muy roto, ¿por qué? El foco de seducción, tiran más dos tetas que dos carretas. Te puedes poner a seducir a aquellos jefes más difíciles, un pequeño polvete y pum, ya lo tienes de amigo, forever ever. Entonces así está la cosa. Pero bueno, vamos a echar un pequeño vistacillo. La cosa está de esta forma. Uno, os decís que me cargue a Nona, pero yo le he cogido cariño, ya sabes, me mola, o sea, me jode, pero me mola, porque es genio y es nacido en Púrpura, en el fondo es buen personaje, el tema está en que son 13 años. 13 que tengo que aguantar. El heredero es mi tío. Mi tío no es genio, porque no sé en qué edad decíais por ahí. El príncipe Niketas, casado con la reina de Georgia, él en sí no tiene propiedades, pero bueno, como si me muero, las hereda él y bla, bla, bla. Tiene 22 años, señalado, creador de fortuna, sociable, pero no tiene unas estadísticas muy altas, sobre todo porque es muy pobre en diplomacia y yo necesito una diplomacia muy alta para manejar el imperio, ¿vale? Pero muy alta. Tengo mucho vasallo. Eso es una cosa, ¿vale? Después estaría mi tía y esta es mi línea de sucesión. Decíais que preparar unos esponsales con algún niño y si eso, el día de mañana romperlos. Bueno, de lo malo malo, y ya lo habéis dicho todos, En mi propio imperio, mira, un cortesano, Nikéforos, también genio, podría casarme con él. Ya tengo bastantes genios en mi reino, entonces no creo que haya ningún problema a la hora de andar ya creando la raza suprema de emperadores bizantinos. Vamos a concertar esponsales con este. Los niños nacidos de la pareja no serán, bueno, matilineal. Y ya está. Hombre, de una madre genio y un marido genio deberían salir niños genios. Pero bueno, a ver. Luego nada, simplemente comentasteis lo de... Lo de los ejércitos. Ya lo sé que tienen mini líderes. Lo que pasa es que este juego no te los muestra. Pero si uno se pone a dividir las levas, se ve que cada una tenía un jefe. Pero bueno, normalmente, cuando los quitabas de ser generales, parecía que les afectaba menos la batalla. Pero no, no es así. Entonces, claro, la próxima vez lo que tengo que hacer es completamente evitar comandar tropas. Pero ahí están las mujeres, que las mujeres no comandan tropas. Y eso es la puta crema, ¿vale? Toc, toc, ¿quién es? Revuelta bizantina. Bueno, a ver. Nada, esto es muy loco. Otro me dice que putean los vasallos para que me maten. No. Lo más seguro es que no me maten. Es que pongan otro emperador. Directamente. Después, que le dé posesiones que me sobran a mi madre. No me sobra ninguna posesión. Nada. Y nada, que os gusta la serie, tal, bla, 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 bla. Bueno, buenos comentarios, muy puestos al día. También nos ha dado un pequeño de... No sé. Unos pequeños ánimos, ¿no? De participar en la campaña. Que ya sabéis que yo en Iron Man no me gusta grabar del tiro. Porque no me gusta ir perdiendo el hilo, ¿sabéis? Entonces, vamos allá. Cuatro minutos. Echando un vistacillo al plan. Y el plan va a ser muy simple. Aguantar. No, en serio. Aguantar. Nada más. A ver, otra cosa que puedo hacer es... En cuanto esta gente quiera reducir la corona. Que me lo pidan. Lo haré, ¿vale? No me queda otra. Después, estos de Antioquía que se quieren independizar. Va a ser guerra. El estrategos de Túnez. Bueno, estoy casándome con ciertos ponsales con su hijo. Esto es todo muy perro, muy perro, muy perro. Necesito... Piedad. Si tuviera una piedad... Muy alta... Todavía no. Si tuviera una piedad muy alta... Ah, mira. Bueno, lo que voy a decir. Si tuviera una piedad muy alta, o sea, de 200. Crearía el reino. Y me daría 5000 de prestigio, lo que me subiría un montón. Ya sabéis que el prestigio influye mucho en las relaciones con los vasallos, los nobles. Entonces me subiría un montón. Y me ayudaría. Me ayudaría mucho. La corona lleva demasiado tiempo oprimiendo nuestra libertad y derechos históricos. Ha llegado el momento de que... Bajes la autoridad. Tu regente es Elgil, mi madre. Directamente ha decidido por mí. Y acaba de bajar la autoridad de la corona. Esto me quitará facciones. No. Y ahora quieren volver otra vez a bajarme la autoridad de la corona. Qué bien. Me dejarán... Joder. Encima mi madre va a aceptar. Todas. Es que por eso no quería bajarla yo de golpe. Porque... Va a pasar esto. Pero bueno. Ahora tengo que coger a los eslabones más débiles. Este es el gran maestro de la orden esta. Bueno. Voy a mandarle un pequeño regalo. Y... Y ahora toda esta gente... Yo que sé. Conceder un título antípatos vas a ser. Esa muelde de esa. Y... También toma un regalo. Tengo que ir al eslabón más débil de todos. Cuando digo el eslabón más débil son aquellos que mejor razón tengan conmigo. Pelagia tú vas a ser... Muy caro el regalo contigo. Me gustaría que esto se viera más grande. Y bueno. Y la reina ya sabéis que se me va a independizar en algún momento. Es lo que tienen. Los reyes. Bajo un imperio. Venga. Damos dinerillo por un lado y por otro. Y a ver. A ver si podemos ir aguantando el tirón. Es que... No me queda otra. Tengo los cinco pentarcas. Pero me ha bajado la autoridad. No sé por qué. Templos construidos. Grasontas ganadas. El último parche. Porque ha habido un cambio de parches recientemente. Joder. Otra vez. Esto no tiene sentido. O sea. Si la acabo de bajar... A ver. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Me quejo pero de forma seria. Sin tampoco llorar mucho. Pero a ver. Si tú solo puedes subir la autoridad de la corona una vez en tu vida. Por cada máquina te la puede bajar a ti toda. Hala. Ya está. Ya no hay autoridad de la corona. El emperador aquí ni pincha ni corta. Pum. Hala. Ya está. Se acabó. ¿Cuántas levas levanto ahora? Tres mil. No. Mira. Cuatro o cinco mil. Ya está. Se acaba de morir todo el imperio. Gracias a mi regente de mierda. Madre mía. Pues nada. Pues nada. Así. Así está la cosa. Un pequeño revés. Me hunde todo. Y hala. Y ahora facciones de independencia. Que bueno. Por lo menos me los podré cargar. Digo yo. Príncipe griego. Todas las de Imperio Inzantinus. Ahora mayor de edad se ha convertido en derrochador urgente. A este igual le debería casar con alguien lejos. Por ahí. Que se marche. ¿Entendiendo el título? No sé. Casarla con una condesa cutre. Pero mira. Voy a pasar. Una nueva gran casa extendida. Al final de la política. Malfitana. Con la muerte de Isidoro. Damasquenos. La ilustre casa de Damasquenos. Se extingue. No importa nada. Este es el momento más crítico de toda la campaña. No sabéis. Hubiera cambiado en algo. Este quiere ser Satellarios. Mira, le voy a coger, ¿vale? Es que si he hecho a este, Estrategos, el Anciano. Pero es mejor tener contento al Duque de Amancio, aparte de que es mejor. Vamos a darle título honorífico, no. Me envía un... ¡Hostia! No puedo mandarle un... Bueno, de tutores, también me dijisteis que el veneciano que me tutoreara, porque es un genio. Espera, no, no, es griego, griego por todo eso. No creo que haya problemas. ¡Joder! Es lo que me faltaba. Me ha llegado rumores de que un ambicioso aventurero Inal está reuniendo hombres para una especie de ataque a mi territorio. Me falta... Y no se les puede asesinar ya. O sea, ahora los huéspedes... No se les puede asesinar. No voy a... Ya está. O sea, no tengo manera de... De eliminarlo. Ninguna, ¿eh? Pues nada. Ahora voy a perder un cacho grande. De algo. Lo voy a perder. No sé el qué, pero lo voy a perder. Encima, es que no levanto tropas gracias a la mierda esta de las levas. Es que no levanto nada. O sea, el tío este me va a venir con un ejército de unos 30.000 o una cosa así y yo no voy a poder levantar nada. ¿Por qué? Porque la máquina puede bajarse todas las levas de golpe. O sea, las levas, la autoridad la corona. Ahora no tengo ni levas ni nada. Encima, mi madre ni siquiera me pregunta. Coge y lo baja. Puta guarra de mierda. Cuanto pueda me la cargo. Así os lo digo. En cuanto sea mayor, la meto en la cárcel y le corto la puta cabeza. La puta cabeza. Y luego le mearé. Bueno, como no tengo rabo porque soy una chica, me agacharé y le mearé en toda la boca. Le hago en su puta madre. Bueno, pues nada, otra vez. Me temo que la facción que represento debe insistir en la monarquía electiva. Tomaremos las armas y lo rechazáis y tenemos seguro que suficiente sombra respalda nuestra justa demanda. No me vas a... Chantajear, hijo de puta. Ala, una revuelta. Momento más crítico. Toda la campaña depende de este capítulo. De este y del siguiente. Lo que ocurra aquí decidirá todo. Absolutamente todo. Bueno, parece que no hay mucha gente que se ha unido a esta revuelta. Parece que todos los vasallos se pegan entre ellos. A ver cuántos hombres me cuesta esta revuelta. ¿Y esto? O lo vispado de Constantinopla también se me ha revelado. Madre mía. A ver cuántos hombres me cuesta esta puta mierda. Vamos a reclutar a la guardia varega. Los necesito como el comer. Y las órdenes militares pues no porque no... No tiene sentido. No gano piedad apenas tampoco. Bueno, al menos esta... Bueno, y Venecia también se ha revelado. Va a terminar mucha gente encarcelada. Otra la tendré que liberar. En plan de buenas. Los que con los que mejor tenga relación. Los voy a tener que liberar de buenas. Vamos a buscar la capital. La capital es esto de aquí, vale. No pienso asediar basura, no. Yo quiero ir directo. Vamos a... Directamente a la capital. Esperamos directamente a este mini ejército. Y luego a la capital. No he levantado más levas porque no quiero agotarlas. Estoy con esto que son como mercenarios, ¿no? Esto que llevo aquí. Estarteos tiberios de Tesalónica usurpado, no sé qué. Claro, ahora todo el imperio se va al puto garete. Cada uno hace lo que le sale a las narices. ¡Ah, qué bien! Que también me están ayudando mis nobles a acabar con ellos. Fijaos. No te jode, podéis hacer lo que queráis. Me acaban de bajar desde media hasta mínima. Así es. ¡Pla, pla, pla! Venga. Bueno, dos toques. Queda dos. ¿Y esto qué? ¿No era mío? ¿Se acaba de independizar de ellos también? Vaya caótico. Vaya caótico. Yo recuerdo por qué pasó todo esto. Porque se me murieron dos emperadores prácticamente seguidos en batalla. Estrategos Anastasios del Mesopotamia usurpado el título de tema de Mesopotamia al conde no sé quién. Esto va a ser una locura porque ahora va a haber condes que se hagan muy fuertes y todo así. Mi Basilisa me complace informarle que la mayoría de la población de Bicerta ha sido convertida en la fe de Catoria. Eh, Octo Osa. He descubierto una conjura en la que con Anastasios de Kios pretende hacer que con esa mordadita de Kios muera. Y todo mientras el puto este es inmune. Es inmune. Este tío no lo puedo asesinar. Mucha gente se les quejó en el Foro Paradox porque para cagarte también, para cargarte al huésped, lo que tenías que hacer era usar el botón antiquísimo de asesinar, que había en las opciones de menú. Gastarte pasta, que no solía ser mucho, solía ser 50 o así. Y usar ese botón todas las veces que hiciera falta para matarlo. Claro, al cambiar el estilo de juego, sobre todo con el Way of Life o el Carlomagno, no, el Carlomagno, que lo desactivaron, pues claro, quedó aquello hecho un cristo. Y más facciones, independencia y todo eso. Bueno, termino esta revuelta. Me dará bastante... Piedad. No, piedad no. Prestigio. Me saldrá eso de acabo con una revuelta importante. Y me ayudará en el tema este. Bueno, al menos los nobles. Joder. Con el ejército que podría tener. Y se ha ido todo el garete. No, la centralización no afecta en absoluto, al ser buenos o no. Ay, al menos... Joder, la autoridad de la corona es el mínimo. Es que, tócate los huevos. Y la gente sigue haciendo con plots. Yo les ocupo la capital, que me va a empezar a dar por score. Voy a tener que reclutar un poco de levas en esta zona de aquí. Voy a tirarme, a acabar con esos ejércitos. Y vale, tampoco es una revuelta muy allá. Lo único que esta gente se me acaba de revelar. Y me ha dado mucha pasta. Lo vuelvo a decir. Todo depende de este capítulo, del siguiente... Y del siguiente, lo más seguro. Porque una vez encarrile todo el asunto y consiga prestigio, no creo que haya problemas. ¡Toma! ¡Toma! Pues nada, una yihad con guerra y todo eso. Yihad por Jerusalén. El gran califán Asir Suní ha decidido convocar una yihad contra los kafires en el reino Jerusalén. Y vienen a comerme los huevos. Pero, como no tengo, pues lo lograrán. ¡Muy bien! Podría haberlo hecho antes. El hijo puta ese. Porque, gracias a las guerras santas, ahora tengo un bufo con toda esta gente. Pero claro, claro. Cosa ha ocurrido como ha ocurrido. Primero, me ha hundido el juego en la mierda. Y luego ha dicho... No espera, no es suficiente. Vamos a hacer algo más. En serio, esta reina, como llega vieja, va a ser la mejor reina de todo el juego. Porque habrá... Tendrá, vamos, cuando sea mayor de edad, ya tendrá el rasgo de haber gobernado durante muchísimo tiempo. Tendrá una retalia de prestigio de la hostia que igual hasta con esta tía forma el imperio romano. Si no se va a la mierda algo por el medio. O sea, fijaos como puede llegar a ser, ¿eh? Joder, encima lo peor de todo es que ahora antes con la de barcos que levantaba. No, no, sí, levanto mucho barco. Pero el vasallos. Mi señor, desinterceder por uno de tus prisioneros. El Estrategos Damianos de Nápoles. De ninguna manera. Me da igual. O sea, tengo el bufo este de más 70 con los vasallos. Me la sopla. Madre mía. Madre mía. Y estoy en plena revuelta bizantina de estas. A ver, vamos a ir convocando mis levas. Ah, mira, 22k ahora. No, vale, vale, vale. Ya entiendo. No, hay que levantarlo todo. Mierda, idiota. Joder, mierda, la he cagado. Vale, bien, no la he cagado. Pero estaba cagada. A ver, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, esto... Se va para ahí. Esto, ante la duda, prefiero quitarme estas levas. Tampoco no son muchos hombres. Esto fuera, evidentemente. Esto, de momento, fuera. Esto también fuera. No tengo piedad suficiente. No voy a poder reclutar. O igual sí. Deberían ser gratis. Mira, aquí está bien. ¡Justo! Los 24 piedad que necesito... Joder. Al palo. Estos son 500 hombres de mierda. Nada. Pero esto de aquí... Lo voy a meter aquí arriba. Y la prioridad va a ser ir con el Moro. Destruirle y volver. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Con deudoxia de Seluke afirma que está el de Gosteodoro II detrás. César intenta promover herejías viles. ¿Cómo debo usar esta información? ¿Cómo me llevo con este? 60. Demasiados ducados mantenidos. Despedido el consejo. Reinado corto. Administración imperial. Soberana. No es... Guardar la información. No voy a hacer nada. Además tiene 70 y tantos años. Vamos a ir en... Breves. Esto fuera también. Y voy a bajar. Voy a tener que jugar a una velocidad tirando abajo. ¿Vale? A ver. Vamos a cargarnos ese ejército de ahí. Se le está subiendo más gente. Se le está uniendo más gente. Yo creo. Valísima. No, no. Ha heredado el ducado de Samos. Vale. Ducado Jerusalén. Ducado de Samos. Joder. Son mujeres. ¿Por qué digo son mujeres, joder? Porque yo soy una mujer. Quiero un hombre aquí para cuando sea mayor... Usar el truco de la seducción. Virreinato Samos. Venga. ¿Qué más mierda tengo que no repartir? El de Drianápoles es mío. Tracio también es mío. Básico. El de Jerusalén. Ah, es que yo tengo esto de aquí. Y no lo repartí. Muy mal. Bueno, Jerusalén es mía. ¡Hala! 13.000 te vienen. Hostias. Igual no voy a sacar barcos. Igual voy a tener que ir andando. 23.000. 38.000. 14.000. 13.000. Aquí voy a tener que dividirme. Uf. Qué puta mierda. Puta suerte. Puta vida, tete. A ver, esto fuera. No, no. Voy a tener que llevar todo a mis ejércitos. Todo, 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 todo. Absolutamente todo. Esto de aquí voy a empezar a levantarlo. Ahora sí que sí. Vale, es vale pillarles. Porque pasan a andar persiguiéndoles. Bueno, al menos están sufriendo desgaste. Tengo el 10% de esta guerra. Joder. Y no les cazo, ¿eh? 15 de enero. 11 de enero. Bien. Vale, bien. Llego. ¿Qué? ¿Qué? Mierda. 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 Eso no sé por qué falta. El grado. Buah. Yo no sé qué ha pasado ahí. Pero me van a ganar. Batalla de pre-chichén. Buah. Menos. Buah. Al límite. Al palo. 27. 10. 10. Sal de ahí. Que se me va a desgastar. Hugo de Montemar. ¿Y este chaval? Sí, sí. Por supuesto. Yo no sé qué hace en mi reino. Ah, mira. El ejército de Bulgaria. Y este ejército me lo llevo a Constantinopla. Y voy a moverlo. O sea, o aquí. O aquí. Saco barcos y lo muevo. Vale. Ese tengo que moverlo. Aquí hay 2.000 hombres. Más el desgaste que me estoy comiendo en esta mierda. 14 de mí. Oh. A ver. Vale. Fuera desgaste. 20. 20. 23. Por aquí, por aquí, por aquí. No. Uh. ¿Qué está ahí? Después. Tal, tal, tal. Sí, barcos. Voy a necesitar barcos. Mira. Está haciendo una construcción. Es que ahora ya tengo el buffo este. Mira. O al menos se les ha desgastado bastantes tropas. Pero es que... No es este el problema. El problema no es... Estas guerras que tengo ahora mismo. El problema es... Esta guerra. Esta otra. Y la que viene con el huésped. El huésped... Puede reventarme. Y yo no tengo ningún aliado por ningún lado. Ninguno. Va a usar. Venta filipolis. Vamos corriendo. Venga. Y vas y Lisa. Me complace informe. Que la mayor población de Panarmus ha sido convertida. Bien. Al fin. Esta está convertida. Esto... Ignoro. Bueno. Al menos de relación. Gracias a la puta mierda esta. Defensa contra los infieles. Que yo estaba esperando que me saltara antes. Nunca llueve. A gusto de todos. Pues eso. Venga. Pauso. Vamos a ver. Dos mil hombres. No voy a esperarles. Vamos ya. Aquí. Y tú aquí. Vale. Y con los barcos voy a moverlos de aquí. Directamente aquí. Para no comerme desgaste. Sí. Vale. Asadio de Tiberias. Bueno. Pues nada. Voy a dejar este capítulo aquí. Vamos a pensar bien el plan de acción. Y a ver si hay suerte. Y... Y no se nos jode todo. Es que la puta guerra huésped... Le tengo mucho respeto, eh. No sé si la habrán retocado los últimos parches. Pero... Ya sabéis. Momento crítico. Ya se sabía. Desde el momento en el que... Esta ascendió al trono. Tengo cinco años. Unas estadísticas brutales. Comprometido también con un genio. Pero claro. La situación está como está. Si termino la revuelta. Si gano esto. Si aplasto al huésped. Seguramente haya otra guerra civil más. Y habrá terminado todo. Pero... Os dais cuenta la de rodeos que hay, ¿no? Impresionante. ¿Y cuánto terreno perderé por el momento? Porque esto de aquí se independizó. Esto... Yo quiero recordar que esto... Sí. No sé. Que lo tenía yo subyogado a algo. Y debió de rebelarse con esto. Independizarse de él. Y putos rollos. Más la basilisa. Esta guarra de mierda. En fin. En fin. Heredero es un... Vale. Ella hará una Carling. Dejará de serlo. Lo que es bueno. Pues nada. Dejaos de capítulo aquí. Nos vemos el siguiente. Hasta entonces. ¡Gracias!